En una isla el encanto es parte de nosotros Los niños juegan y las ánimas protegen los dos Es un infiel y la magia continúa aquí adentro Y en los confesos sabe cómo despertar los gordos En una isla los mentes se encuentran varadas Acompañado de las ánimas siempre malvadas Hay hechiceros y niños rondando el lago Las maldiciones grandes se dicen que hay algo malo Espíritus al aire suponen que está encantada La isla huele a sangre de enfermos en madrugada Hay gritos y los muertos se levantan a cuidarnos La noche es para aquellos nosotros los despiadados Me oyen sonidos que a lo lejos suenan fuerte Lamento de las almas que lloran para escaparse Se ven las sombras que aparecen y se pierden La oscuridad abruma al escuchar estas vocales Con las fraderas sus dos niños van jugando No saben cómo hacerle cuando ven a estos insanos Mándate en pal con un sonido mariaco Así es como se vive en esta isla del encanto Hay un vigía junto al faro esperando la presa Y en esta brinca existen seres buscando salida Luces extrañas aparecen de la nada Los gritos son más claros llegando la madrugada Están aquí por donde quiera la luz de la luna Y espero salgan vivos visitas inoportunas No, estamos viendo cada polo los vigila La isla del encanto ha dejado de ser tranquila Perdidos por el llano van caminan estas almas El hipo es inmenso y rodeado por el agua Se escucha, quiero escapar No puedo yo salir, de esta oscuridad Se mira lejos al venir de una patria El lago rocica con su mato u otra alma Espíritus que lleva a prisioneros locos Mientras seguimos embrujando nuestro antojo ¡Suscríbete al canal!